¡Hola! Bienvenidos a la Juventud Generación Victoriosa. Hoy venimos con un video de parte del Señor. Como habrás visto en el título, es acerca del Papa. Dios nos inquietó hacer este video porque Dios sabe que tú tienes una herida profunda en tu corazón. Dios sabe que te han hecho daño a tu corazón. Dios sabe lo que ha pasado. Sabes, yo te voy a decirte que perdonar es una de las cosas más difíciles en nuestra vida. Para todos es difícil perdonar. Y más en esta generación de que el odio ha avanzado más, ha crecido más. Sabes, dice la palabra del Señor que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Hebreos 10.17 ¿Qué es lo que quiere decir? Tú todavía dirás, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Dice, porque dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a la presencia, que cuando tú te acercas a Dios y tú le pides perdón a Dios. ¿Qué pasa? Dios que se olvida. Dios borra eso de su memoria, de su mente. Dios lo borra y no se acuerda más. Eso es lo que tenemos que hacer para nosotros. Y sé que es difícil. Yo digo, es difícil. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Perdonar y olvidar eso que esa persona nos hizo. Sabes, yo no sé por lo que tú has pasado. No sé si pasaste violación, abuso, no sé. Pero yo te voy a dar un pequeño testimonio. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a mí me hacían bullying. A mí me hacían bullying. A mí me buscaban para pelear. Hasta llegar a un punto de querer golpearme. Y todos los días era un bullying. Cada vez que iba al colegio, siempre era el miedo a ver a esa persona. Al miedo a que esa persona me volviera a morir. Y yo agarré odio a esa persona. Cada vez que yo la veía, me daba ganas de partirle la cara. Lo que pasa es que el Señor me fue ayudando. El Señor fue mollando mi corazón. El Señor me fue ayudando a perdonar. A saber perdonar. Y sabes, yo te cuento esto. No sé si tú, tú tal vez estás diciendo, no, pero un bullying. Un bullying es diferente a una violación. Sí, es diferente. Pero él no significa que, entonces, porque es un bullying. Porque es bullying, entonces tengo menos rabia con él. Un menos odio con él y otra violación es porque tengo más rabia. Es lo mismo. Es lo mismo. Si es bullying, es violación. Es lo mismo. El mismo odio va a crecer. Así que hoy te quiero decir que el Señor va a sanar esa vida. De que perdone a esa persona. Que le pidas al Señor. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a esa persona que está ante mi sueño. Ayúdame a tener amor. Dame amor a mi corazón, a mi vida. El Señor te va a ayudar. Yo sé que el Señor te va a ayudar. El Señor me ayudó a mí. Sé que es difícil, te lo digo. Uno solo, con nuestra propia fuerza, es difícil. Y te puedo decir que es imposible te perdonar. Y te voy a decir que si no perdonas puedes vivir en amargura. Tu vida puede ser siempre amargada, siempre enojada. Nunca te vas a sentir bien en tu vida. Por eso es bueno perdonar. Y cuando tú no perdonas, ¿qué pasa? De que tú te encierras espiritualmente. Quiero decirte que, perdona, no te encierres espiritualmente. No te encierres. Quítate el perdón para que tú puedas ser libre de ese estrés, de esa amargura. El Señor te va a ayudar a perdonar. Yo lo creo. Y le voy a pedir al Señor. De que Él te ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.